La historia reciente del golf amateur masculino no se puede contar sin la ayuda de estas dos personas. Ernesto y su colaborador, Juanjo, han visto desde estas cuatro paredes la progresión de jugadores que hoy levantan trofeos en el circuito europeo. Estamos muy orgullosos de haber sacado o ayudado a sacar a una serie de jugadores que están ahora mismo en lo alto de la cima, como Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Quirós, Álvaro Velasco, Pablo Larrazábal, Rafa Cabrera, en fin, y muchos otros que están saliendo. Pero el Comité Técnico Amateur Masculino no solo se encarga de los que muy pronto serán grandes jugadores. Los seniors son fundamentales en el día a día de este comité y tampoco se olvidan de los amateurs, que solo aspiran a pasárselo bien los fines de semana. El departamento, al dirigir toda la competición masculina, hay dos facetas, lo que es la alta competición y luego la competición amateur pura y dura, que es ocuparnos un poco de las competiciones que no están enfocadas a la alta competición, como pueden ser la categoría senior, la categoría mayor de 35 años, luego la segunda, tercera, cuarta categoría. Una de las partes más complicadas en el departamento es la organización de las competiciones en las que participan los jóvenes que aún no han pasado a profesionales. En principio, bueno, son jornadas muy intensas, muy largas, tienes que estar el primero por la mañana y te vas el último por la tarde. Y hay veces que el clima ayuda, pero hay otros que tienes que luchar contra los elementos y con suspensiones, heladas, en fin, es complicado. Pero la organización de los campeonatos senior también le está dando a este comité bastante trabajo. La llegada de jugadores profesionales que por edad ya no compiten al más alto nivel está haciendo que se celebren campeonatos con mucha categoría. Otro de los retos que tiene ahora este comité es el acuerdo suscrito entre la Federación Española de Golf y la Universidad CEU San Pablo, para que nuestras futuras figuras puedan seguir jugando y también continuar con sus estudios universitarios. Hemos llegado a un acuerdo con el CEU para... nos dan dos becas al año y es una primera toma de contacto con las universidades. A lo largo de estos años han visto caras de niños que hoy, ya con rostro de hombre, levantan trofeos tan importante como el de Players, ganado el año pasado por Sergio García. Atrás quedan aquellos tiempos donde los jóvenes tenían que hacerse Cádiz para llegar algún día a ser profesionales. Hoy eso también es historia.